Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Tenemos una mesa redonda apasionante. Vamos a hablar del futuro de la televisión en una era total de la personalización y para ello tengo cuatro, tres estupendos ponentes que me van a acompañar, que son Patricia Montero de Coti si quieres presentarte brevemente. Sí, hola buenos días. Soy Patricia Montero, responsable de medios de Coti para las tres divisiones, el lujo, el consumer y el profesional y bueno encantada de estar aquí para poder discutir sobre un poquito el papel y el futuro de la televisión. Gracias. Daniel. Sí, hola buenos días. Soy Daniel Godoy, responsable de Total Connections Planning para la parte de Foods de Southwest Europe de PepsiCo. Y tenemos a Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Soy Natalia Papiol, Country Lead de Tridesk y nada, deseando comenzar esta mesa y comentar cómo está el tema de la televisión conectada. Tengo que disculpar a Gemma Juncar de Iberia que no se va a poder conectar finalmente, pero estoy segura que con este panel de ponentes que tenemos vamos a poder sacar muchísimas conclusiones sobre cómo ha evolucionado el último decenio, ¿no? Con toda la evolución de los teléfonos inteligentes, las tablets, los multidispositivos, cómo en estos momentos la gente consume televisión. Realmente, cómo vemos a día de hoy esa televisión tradicional, teniendo en cuenta cómo ha aumentado su consumo, que durante el COVID aumentó casi en dos horas diarias. No teníamos nada que hacer, con lo cual estábamos todo el día pendientes de la televisión. Y aquí mi pregunta para los tres es, ¿qué oportunidades creéis que hemos tenido los anunciantes durante estos momentos en los que la televisión ha aumentado tantísimo su consumo? Lo como queráis. Pues, Daniel, ¿no? Venga, me lanzo. Pues, a ver, el COVID, evidentemente, desde el lado del anunciante, lo que ha traído es solo un mundo de oportunidades. O sea, oportunidades por todas partes y por diferentes canales, ya no solo la televisión. Pero la realidad es que con todo el aumento de consumo de televisión y del móvil, pues, evidentemente, desde el punto de empresa, nosotros hemos apostado por hacer muchas pruebas y le hemos sacado mucho partido a esto. Y mirándolo desde el lado del consumidor, pues, el consumidor se ha visto también bombardeado por una serie de anunciantes que unos han encajado mejor dentro de su parrilla de contenidos y otros menos. Nosotros, en concreto, en esta fase del COVID, digamos que uno de los grandes canales que más hemos potenciado, sin duda, pues, ha sido todo el tema de Way From Home, de cómo conectamos el consumidor de la calle con, luego, pues, todo lo que está llevando a cabo tanto en compras en retail como compras on demand y, por supuesto, todo el tema del second screen, que, pues, hablamos de televisión conectada también, de cómo a nivel, a través de multidispositivos, pues, somos capaces de impactar de forma correcta a nuestra audiencia en el momento justo cuando ellos están consumiendo, pues, todo esto, toda esta parte de media. Patricia, ¿nos quieres dar tu visión? Sí, bueno, sumado a esto, que es súper interesante, ¿no?, todo lo que hemos podido aprender, algo que nos ha resultado muy curioso y que creo que a varias empresas, porque depende un poco del sector en el que estés, no es lo mismo alimentación que nosotros, que es lujo, perfumería, entonces, es muy interesante ver que aunque crezcan las audiencias y aunque la gente esté enganchada a un medio, el momento de consumo también es importante, o sea, puedes estar consumiendo un tipo de contenido y no estar abierto a recibir el impacto ni a comprar. Entonces, esto es lo que ha podido, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el momento este del COVID en el que las audiencias sí que han aumentado, hemos podido hacer, pues, analizar y ver un poquito cómo se comportan las audiencias, incluso probar cosas que son diferentes, pero por otro lado también hemos tenido que hacer una contención, teniendo en cuenta que está todo cerrado y que al final el e-commerce, el crecimiento ha sido exponencial, pero también es el que es. Entonces, al final hay que entender muy bien en qué momento está el consumidor, ya no solamente targetearlo por lo que es y lo que lo defines, sino en qué momento está el consumidor para también no disparar de una forma, pues, esto, masiva, porque está ahí toda la gente, ¿no?, y quiero llegar a toda la gente porque realmente están en ese canal. Entonces, hemos aprendido mucho de también entender el momento, no tanto cuando crece esa audiencia. Natalia. Sí, bueno, yo diría que, como era de esperar, ¿no?, como consumidores, como espectadores, todos hemos buscado esa mejor opción de entretenimiento, ¿no?, y la televisión decía que podía ser un salvavidas para muchos, ¿no?, mucho tiempo en casa y, bueno, la televisión proporcionaba ese entretenimiento y también el consumo de información, que estábamos todos ansiosos, ¿no?, por conocer esa situación, cómo iba cambiando cada minuto prácticamente, ¿no? Actualmente estamos en un entorno, bueno, cada vez que vemos las noticias vemos que es muy difícil saber qué deparará, yo qué sé, la próxima semana, los próximos meses, pero parece probable que a medida que todo vaya a comenzarse a abrirse nuevamente, los consumidores volverán a ver la televisión en una variedad más amplia de contextos, de dispositivos, ¿no?, en lugar del televisión tradicional, que yo creo que es lo que obviamente ha incrementado durante esta época y, obviamente, el cambio de los consumidores que ven esa televisión lineal a una televisión on demand se ha acelerado también muchísimo, ¿no? Y, bueno, hablando de la publicidad, el cambio hacia esa visualización digital es muy buena noticia, ¿no?, a diferencia de la televisión lineal, donde los presupuestos y las franjas horarias están comprometidos con meses de antelación, lo mejor de esta televisión conectada, esta televisión digital, es que da mucha más flexibilidad a los anunciantes y proporciona más control. Bueno, al hilo de algunas de las cosas que habéis comentado, sí que me gustaría dar un dato, que es que el consumo de Internet ha aumentado mientras se ve la televisión de un 31,8, ya estamos en casi un 43%. Eso, obviamente, es un reto para todos, porque, desde luego, uno, aquí la pregunta va un poco en cómo ha impactado Internet, en la forma en la que los espectadores consumen tele, por un lado, y, por otro lado, cómo creemos, ¿vale?, que debemos hacer los anunciantes para conectar con este nuevo tipo de consumidor que, a la vez que está consumiendo televisión, está con un móvil o con una tablet consumiendo Internet, es decir, tenemos que duplicar, se duplican audiencias, son las mismas audiencias, tenemos que impactar dos veces, ¿cómo debemos manejar este tipo de nuevos formatos que están apareciendo ahora y que, obviamente, el consumidor está utilizándolos de una manera diferente como lo hacía hace unos años? ¿Quién se anima? Venga, me animo. Yo creo que, al final, lo que nos viene a dar, y yo creo que llevamos años, sobre todo, en la parte de medios, ¿no?, intentando hacer planes holísticos, completándolos con todas las patas, viene a llevar a que no puedes dejar ningún medio fuera de la planificación, que los tienes que contemplar como un todo, para no, o sea, no tenemos tanto el concepto de duplicidad, sino cómo construimos esa campaña, ¿no? Al final, un GRP es un GRP, pero el GRP en diferentes medios funciona de diferentes formas y llega de diferentes formas. Yo puedo ampliar una creatividad y hacerla más rica utilizando los medios de la forma nativa, que es como se tiene que utilizar, cada plataforma como lo que es, y no incrustando un TV copy en todos los soportes. Entonces, es verdad que, al final, puede parecer que la televisión puede duplicar audiencias por cómo lo consumimos, porque estamos a la vez con el móvil y con otras cosas, pero si tenemos, contemplamos todo ese mapeo por targets, además, es muy importante, porque no todos hacemos lo mismo con el móvil, mientras que a veces la televisión, si es única, si no tenemos cada uno un dispositivo en la habitación, que también es gran mayoría, ¿no? Pero es intentar segmentar con una campaña concreta para llegar a ese segmento sin dejar de lado todos y cada uno de los medios, porque para nosotros la televisión hoy en día sigue siendo principal. Daniel, ¿te animas? Sí, yo súper alineado con Patricia. A ver, realmente, esto va de, no es una duplicidad tal cual de la tele al second screen. O sea, el second screen nos abre un mundo de posibilidades en términos de data y de personalization. Y realmente, o sea, nosotros, uno de nuestros grandes objetivos es el personalization at scale, y es cómo podemos, a través de la data, conseguir mejorar esa experiencia de usuario y que tengamos un mensaje mucho más apropiado para el consumidor. Entonces, y esto es parte de, o sea, hoy en día para nosotros se ha convertido en una necesidad al momento de planificar. O sea, esto ya es una regla fundamental para toda la parte más digital y toda esa parte más on demand. O sea, cuando el consumidor tiene la opción de elegir el contenido, también estamos hablando que nosotros como anunciantes tenemos la opción de elegir qué tan personalizado queremos dar el mensaje. Y yo creo que aquí el que sabe hacer un buen uso del data saldrá en pole position. Natalia. Bueno, yo, delante de representantes de tres grandes marcas de anunciantes, de tres grandes anunciantes, a lo mejor no soy quien para decir qué deben hacer los anunciantes, pero sí que puedo, ¿no? Como tecnología, como de traders, puedo hacer como la carta a los reyes maos, ¿no? Petición de qué me gustaría o qué necesitaría yo que los anunciantes pudieran hacer para impulsar esta televisión conectada, ¿no? Por una parte, bueno, ser los primeros en adoptarla, ¿no? Sí que, yo sí que estoy viendo en estos días que hay muchas marcas que quieren ser innovadoras. De traders se posiciona como totalmente innovador, ¿no? Es, oye, pues si no quieres seguir haciendo lo que vienes haciendo hasta ahora, ¿no? Pues cambia o prueba esta tecnología que te va a ofrecer muchas cosas diferentes, entre ellos acceder a canales como Mediaset, en la 3Media, en entorno programático, ¿no? Entonces, es, bueno, pues me sorprende cómo hay muchas marcas queriendo innovar. Entonces, eso diría, ¿no? De que primero que lo adopten para alentar a las cadenas a que mejoren día a día esa propuesta programática. Por otra parte, iniciar el diálogo, ¿no? Presentar a las cadenas de manera proactiva vuestros planes o sus planes de televisión, de digital, compartir con ellos, ¿no? Cuáles son las inquietudes que hay respecto a la televisión conectada, expresando las necesidades, haciéndole partícipe de los objetivos de negocio, ¿no? Al final yo creo que trabajando conjuntamente marcas, tecnología y medios y broadcasters, ¿no? Podemos ver, oye, cómo la televisión conectada va a ayudar para alcanzar esos objetivos de negocio, ¿no? Y por otra parte, y yo creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo en el crecimiento de la televisión conectada en los próximos años, es poniendo el foco e impulsando la aparición de herramientas de medición, ¿vale? O sea, yo creo que los organismos de la industria tienen que trabajar juntos con las marcas, con las tecnologías, para estandarizar esa medición a través de, que recoja la televisión lineal y conectada, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos que tenemos ante nosotros, siempre ha sido el tema de la medición en nuestra industria, algo, bueno, pues que hay que ir mejorando, que hay que ir explorando y al final, bueno, pues es algo que, por supuesto, las marcas tienen muchísimo que decir. Totalmente de acuerdo. Estamos viendo que prácticamente el 70% de los usuarios consume televisión a través del móvil. De hecho, estamos todos, vemos todos los días la gente en paradas de autobús, en los metros, en todos sitios, consumiéndonos su serie favorita o su programa favorito a través del móvil. Eso por un lado, y además, efectivamente, los consumen en el momento en que quieren ellos, por lo tanto, están totalmente personalizados. Eso supone un reto para todas las marcas, obviamente, en cuanto cuál es el formato, cómo he debo adaptar mi publicidad a un formato mobile, por un lado, y por otro lado, claro, estábamos acostumbrados a segmentar audiencias en función de cuándo se lanzaban los programas. Ahora es el propio consumidor el que decide cuándo quiere ver un programa o una serie de televisión y, por lo tanto, hay que adaptarlo. Me estoy metiendo ya en el mundo en el que ya habéis sacado antes de la personalización. Es decir, cómo personalizamos los contenidos y la publicidad para realmente impactar a nuestras audiencias en el momento en el que realmente están consumiendo un contenido que a nosotros nos interesa como marca. Venga, ¿quién se anima? Venga, voy yo. Y muy en línea con lo que decía anteriormente del tema del data, pues el buen uso de la información es clave para todo esto que mencionabas. Y realmente es que son muchos factores, son muchos variables las que hay que tener en cuenta para realmente tener un impacto de calidad hoy en día. Y estamos hablando, pues, del uso de la geolocalización, de diferenciar las trancas horarias, de conseguir creatividades impactantes, formatos cada vez más mobile first. O sea, realmente nosotros todas las pruebas que hacemos siempre empiezan en un móvil. Y todo esto para conseguir una mejor experiencia de usuario. Y cuando hablamos de experiencia de usuario es lo que comentabas, es en el momento justo, cuando la persona está mucho más abierta o abierta a recibir publicidad, a recibir un mensaje del cual posiblemente estaba interesado o estaba revisando. Entonces, con lo cual, esa afinidad con el target en el momento justo, en el formato justo, son todas esas variables que harán que nuestro espacio sea mejor visto y tenga mayor aceptación y menor rechazo, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Esto que suena tan bonito y que sería lo ideal, mi pregunta es, ¿creéis que vuestras agencias ahora mismo os dan las herramientas como para poder realmente segmentar en las cadenas, en los formatos y personalizar vuestra creatividad de la manera que creéis que debería llegar a los usuarios en estos momentos? Bueno, retomo palabra. Yo creo que no es un tema de responsabilidad de agencia, creo que es un tema de responsabilidad de sector. En este caso, y se lleva muchos años, yo llevo bastantes años en el digital y creo que es una de esas cosas que dices que evoluciona bastante lentamente y que suena muy bien todo el tema de la personalización a través de la data, pero lo que está claro es que Google no se habla con Facebook, que mi propio trading tampoco se habla con toda la información que viene de Google, tengo que estar alimentándolo y ahí es donde vienen problemas y vienen cosas que no se pueden controlar, más luego las webs de los clientes que venden mis productos, que no las controlo yo. Por lo cual, todo este ecosistema, que es bastante complicado, hace que es normal que la agencia no pueda controlar esto, no lo puedo controlar yo y es muy complicado al final de poder atinar en lo que comentabas al principio, de decir que el consumidor consume un poco cuando y lo que quiere. Yo en esto no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que básicamente en lo que son aplicaciones y contenido gratuito, sí que selecciona lo que quiere ver, pero cuando se da la publicidad, que es lo que sostiene esa plataforma, muchas veces la tecnología es la que es y lo intentamos los anunciantes. Obviamente, creo que en todo brief de cualquier persona que se dedique a medios, está la parte de segmentación y no Westage, cero Westage, que para eso ya tienes la tele. Pero lo que te pasa luego es que la realidad es la que hay. Entonces, se intentan hacer las cosas todo lo bien que se puede, pero luego el consumidor, yo creo que si se le pregunta, un elevadísimo porcentaje de personas dirán que no consume la publicidad de acuerdo a sus necesidades. Y el claro punto está en todo el proceso de, por ejemplo, cuando se es madre y todo el proceso publicitario que hay detrás, es uno de los más controlados, diría yo, porque al final es un proceso muy conocido, son unos meses, un tiempo determinado y aún así ahí la persona ha podido tener el hijo y aún le están impactando con cosas de recién nacido, de aún no haber nacido. Entonces, son cosas que todo el mundo intenta y nadie quiere dejar pasar, pero aquí hay un tema realmente sectorial. Esa es mi opinión. Natalia, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Bueno, sí, es uno de los temas que nosotros más tratamos, el open internet. Al final me gusta mucho que haya sacado ese tema porque realmente sabemos que siguen existiendo esos jardines amurallados, esos wall garden, donde es complicado hacer una planificación cross media y sobre todo un punto que muchas veces traemos encima de la mesa y es si la data es del anunciante, si realmente es vuestra data y la estáis utilizando para comprar medios, todo lo que se genere en esas compras debería poder llevarse a cualquier otro sitio y cualquier acción que hagas en redes sociales, en buscadores, etcétera, tendría que ser posible alimentar vuestro plan de medios incluso en televisión. Entonces, bueno, nosotros en D3Ds siempre hablamos de ese open internet. D3Ds es esa plataforma que te da acceso a todos los medios, incluidos ya exterior, televisión conectada, bueno, todos esos medios que están abiertos, ¿no? Y es cómo llegar a tu usuario, cómo llegar de una manera que al final, bueno, pues también va a ayudar a respetar a ese usuario, ¿no? Como decía Patricia, el poder saber realmente cuántas veces le vas a impactar, con qué mensaje y no estar sobreexponiendo, ¿no? Como decía el compañero de Accenture anteriormente, ¿no? El carrito de la compra abandonado y, bueno, y sigues impactándole cada vez más, ¿no? Entonces, sí que yo creo que el ir hacia un open internet, hacia un universo abierto donde no haya esos jardines amurallados, ¿no? Esos fotos tendría que ser uno de los objetivos para los próximos años. Bueno, y con todo esto que estamos diciendo, entonces, ¿qué futuro le espera a la televisión tradicional? Precisamente en un país como es España, donde el consumo de la televisión es altísimo, donde la tele sigue siendo el medio rey, ¿qué futuro le espera a una tele donde está compitiendo directamente con contenidos personalizados, publicidad personalizada? ¿Qué futuro creéis que tiene la tele tradicional en estos momentos? ¿O qué creéis que tiene que cambiar realmente para adaptarse a este nuevo consumidor y a, por lo tanto, a lo que los nuevos, a que nosotros como marcas, como anunciantes, vamos a pedirle, vamos a exigirle a esta tele? Venga, Daniel, lánzate. Mira, voy a repetir algo que escuché en un FOA de hace, no sé, cuatro años posiblemente, o cinco años, y es la televisión terminará siendo programática, ¿vale? Y esto se dijo hace bastante y esto ya tiene que ser así. O sea, de hecho, cada vez el tema, o sea, la programática es una solución que ha venido para quedarse. El hecho que el usuario cada vez sepa elegir cuándo quiere ver, lo que quiere ver y en el dispositivo que lo quiere ver, es una realidad hoy en día. Esto no es ciencia ficción, esto es la realidad, la actualidad. Con lo cual, pues la televisión tradicional, yo creo que en este momento lo que le depara es empezar a trabajar de forma híbrida con la televisión convencional y la televisión conectada. O sea, un caso es, pues, la televisión Antena 3 y su canal A3 Player, ¿vale? O sea, tienen las dos opciones y seguramente la parte conectada crecerá de forma exponencial. ¿Cuál va a ser el gran triunfador? Aquel que sepa adaptarse a la circunstancia y el que tenga la mejor parrilla de contenidos. Yo creo que aquí esto seguimos hablando que el rey sigue siendo el contenido y la forma de saberlo transmitir de cara a las audiencias y al target al que se dirigen, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la actualidad. Esto es, Hollywood Juega, no es futuro, es la actualidad y es lo que tiene que suceder. Entonces, estamos hablando de programática, estamos hablando de contenidos on demand y estamos hablando de cómo la televisión tendrá que adaptarse a la nueva realidad. Y esto es lo que evidentemente es del mundo del anunciante. Nosotros también estamos, yo creo que vamos a la par, es, oye, seguimos invirtiendo en la televisión convencional, pero cada vez pensando en una televisión más conectada, en un usuario más conectado, en un usuario que es multidispositivo y que el tema de elegir el canal ya empieza a ser menos barrera porque sabemos dónde está. Y hay un punto que mencionaba Natalia que es súper importante y es el tema de la medición. Yo creo que para nosotros lo que será clave desde el ángulo de marca es saber medir todo lo que hacemos y cada vez conseguir mayor transparencia por parte de la agencia en todos los datos que estamos obteniendo para un correcto seguimiento y mejorar el performance de nuestras campañas. Yo creo que Daniela has dicho un dato muy interesante que es dónde invertimos, ¿no? Al final todavía la televisión tradicional es cara, es decir, es la que se lleva la gran mayoría de los presupuestos de los anunciantes y a lo mejor te estás encontrando con que la publicidad a la carta mucho más personalizada es más rentable, no lo es. Es decir, cuando os ponéis ante estas situaciones, pues no sé si Patricia, utilizáis tele, ¿vale? Y hasta qué punto nos encontramos ante los directores de marketing, nos encontramos ante presupuestos de marketing y decidir dónde invierto el dinero, dónde es más rentable invertir el dinero hoy en día. Bueno, para mí hay un punto importante y sobre todo cuando comparas con otros países europeos y comparas con los resultados que para mí la televisión no es un medio caro, sobre todo si lo comparas y lo equiparas a lo que te puede llegar a costar una campaña de online video equiparable al mismo volumen de GRP. Es decir, la prueba está en que si no un Amazon no saltaría a la televisión a hacer campañas. Es decir, el digital sigue teniendo un techo real que es el nivel de población, el cómo se consume y además el precio. Es decir, equiparar lo mismo sería más caro. ¿Qué es más eficiente? Pues yo de momento en las pruebas que llevo en todos mis años de carrera no he demostrado la eficiencia en cuanto a ese gap de coste superior que me puede costar el digital versus el haberme gastado el mismo importe para lo mismo en la televisión. Esto obviamente dependerá del producto. Hay productos para gente súper joven que con una campaña de influencers de 5 chicas acaban quedándose sin stock de bolsos, por ejemplo. Es decir, dependiendo del tipo de producto que uno tenga dependiendo del objetivo que tengas la masa que tengas que mover el volumen de personas que tengas que movilizar, te decantas hacia un modelo u otro. Entonces, la parte para mí y sumado a lo que comentaba nuestro compañero creo que totalmente de acuerdo con la parte del contenido y añadiendo también la parte del modelo de negocio de las televisiones. Yo creo que cambiará todo cuando el modelo de retribución en las televisiones también se renueve porque es un tanto antiguo al final es volumen, volumen, volumen empiezas una serie a las 9 de la noche y la acabas a las 2 de la mañana y eso obviamente cuando hablas con los consumidores es algo que a todo el mundo le molesta la publicidad. Entonces, al final, si esto se consigue controlar y solucionar de una forma en la que se junte con toda la parte de on demand, de data y otros valores que la televisión tiene un poco más difíciles por cómo es el formato yo creo que en ese momento podrá entrar a competir bastante fuerte la televisión porque al final la audiencia por histórico sigue ahí y por cómo es la población española sigue ahí es decir, teniendo allí el volumen si hay un cambio rápido de modelo se puede perfectamente adaptar y sumar ahora bien, esto sí que va de tiempo y la pandemia lo ha acelerado la pandemia lo que ha hecho es aunque haya un consumo elevado ha acelerado el cambio hacia el e-commerce ha perdido el miedo muchas personas y sobre todo de segmentos que nunca habríamos pensado que saltarían entonces, al final es un tema de cambiar modelo de que el contenido sí, totalmente es el rey y en el que los anunciantes también podamos entender muy bien cómo pagamos todo y qué le damos a cada cosa Al hilo de lo que comentabas, Patricia mi pregunta es y ya es la última pregunta y luego hacemos un pequeño wrap-up porque ya vamos justitos de tiempo es, ¿la publicidad molesta? porque yo realmente cuando a mí me la... que realmente encaja con mi perfil me parece maravillosa la publicidad a mí me molesta la publicidad cuando me están lanzando algo que no tiene absolutamente nada que ver con mi perfil y es verdad que hoy tenemos un grandísimo conocimiento de los clientes como para poder impactarles en esa publicidad personalizada que hablábamos y por lo tanto convertir muchísimo mejor no sé, Natalia qué opinión tienes al respecto como todo yo diría depende no podemos negar que hay alguna publicidad que como consumidores nos puede resultar molesta pero al final uno de los aspectos más relevantes de este acceso a la data es cómo combinarlo con todos los medios cómo podemos llegar al final incluso a una televisión que hasta ahora ha sido televisión lineal televisión convencional y cómo podemos ahora ir adaptándolo y en función del contenido consumido por el usuario según el tipo de anuncio que se ha consumido en la televisión lineal o sea, podemos llegar estamos ya empezando a explorar temas que es oye, vamos a utilizar todo el universo digital todo el universo de internet para en función de lo que ha ocurrido en esa televisión lineal vamos a lanzar un mensaje diferente y muy secuencial y muy pensado entonces bueno yo creo que poco a poco se está empezando a conocer mejor esas herramientas esa tecnología los broadcasters también están dando pasos tenemos Antena 3 con SmartClip conectados y trabajando conjuntamente con una DMP conjunta para ver cómo explorar todas esas posibilidades de amplificar todo lo positivo que hemos tenido la televisión lineal tradicional en estos entornos más digitales entonces creo que bueno que respondiendo a tu pregunta hay publicidad que todavía puede ser muy optimizable y puede mejorar pero yo creo que se están dando grandes pasos con la combinación de creatividad y data siempre para intentar ser un poco más respetuoso con el conciliado Bueno, hago un pequeño wrap up de los temas que han salido en esta interesantísima mesa de debate y con eso nos despedimos yo creo que hay grandísimas oportunidades para todos los anunciantes en esta nueva tele que va a venir desde luego las herramientas son importantes para que todos podamos ver lo que funciona o lo que no funciona móvil first eso está clarísimo ya desde hace muchos años pero todavía más con ese consumo disparado en el móvil todo será obviamente para mejorar esa experiencia de usuario desde luego está claro que la televisión va a ser programática la televisión tradicional que tenemos en estos momentos el contenido sigue siendo el rey será fundamental para nosotros y desde luego el contenido personalizado y adhoca al cliente será el que triunfará y aquellos anunciantes que sean capaces de hacerlo de medirlo y de sacarle el máximo provecho serán los que van a triunfar aquí quiero daros las gracias a los tres por vuestros interesantísimos ponencias debates que hemos tenido aquí y con esto nos despedimos a no ser que Javier me diga lo contrario que era el preguntar algo muchísimas gracias no, la verdad es que daros las gracias deciros que muchas ganas de veros Daniel, Jolín cuántas veces nos hemos visto en algún evento Natalia también Beatriz si te vi el otro día por suerte así que muchísimas gracias por esta mesa vamos a seguir rápidamente y ojalá que pronto nos veamos también físicamente de nuevo muchas gracias antes de seguir antes de seguir me gustaría dar las gracias también a nuestros a nuestros sponsors o mejor dicho a patricionadores a ver si los digo bien Sanmedia son bastantes pero para mí para nosotros es muy importante tener su apoyo Sanmedia Accenture Macan Trade Desk T2O Jellyfish Veritas Science Hyundai Wallapop y TapTap así que muchísimas gracias a ellos porque gracias a todos ellos podemos hacer este tipo de eventos y seguir dando debate dando know-how dando conocimiento al sector que también saluda a la 20 No 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 nada , así que eso sale a la la a la la la